¿Cómo están amigos? Sean bienvenidos a este canal TV Israel Becerril, Universo con su anfitrión Israel. El día de hoy les traemos un tutorial de esos grandes tutoriales que vamos a estar mostrando dentro del canal para que les puedan ayudar a todos los amigos que son youtubers y algunas personas que no crean contenido. Se los voy a hacer muy práctico el día de hoy, cómo pueden crear esa lista de reproducción dentro de YouTube. Primero tienen que buscar el logotipo de YouTube, aquí le van a dar, bueno en este caso aquí van a llegar al canal y le van a buscar su canal, le van a dar ahí el nombre, después se van a meter adentro del canal y van a buscar los videos que ustedes quieren agrupar, recordemos que todas las listas de reproducción se hacen para agrupar todos los videos que tienen ustedes y de esa manera pues los puedan reproducir o compartir los tiempo para que ustedes alcancen las 4000 horas o el tiempo que ustedes decidan alcanzar. En este caso yo aquí tengo una lista de videos que he subido y he creado en mi canal. ¿Cómo vamos a hacer para crear esa lista de reproducción? Muy sencillo, aquí tienen en cada uno de los videos los tres puntitos, le van a dar en estos tres puntitos, yo en este caso ya le di, les voy a mostrar este que video es TV Israel Becerril Universo 2021, el de 636 listas, le van a dar en los tres puntitos. ¿Cómo van a crear su lista de reproducción? Le van a dar ahí donde dice guardar en una lista de reproducción, le dan ahí, yo en este caso pues ya tengo hecho pues mi lista, aquí donde dice guardar en video le van a dar en donde dice más lista de reproducción nueva, ahí le van a dar para que creen su lista de reproducción nueva, bueno lo vamos a hacer aquí, listo, aquí está, ustedes le van a poner el nombre que quieran, por ejemplo yo lista, le voy a poner lista de reproducción, reproducción de prueba, ustedes le van a poner como quieran, ya está, en la privacidad van a encontrar tres opciones, pública, que es donde todas las personas, cualquiera suscriptor o no suscriptor va a poder ver pues esa lista, privada que solamente ustedes van a poner ver la lista y no listada, no listada se refiere que no van a poder ver esa lista mientras ustedes no le compartan el link, yo le voy a poner pública, va que va, le van a dar crear, ahí está, voy a agregar otro video, voy a agregar el de abajo que dice este TV Israel Becerril Universo, aquí les va a aparecer esta cosita ahí de que si quieren ver la lista y todo eso, le voy a dar en los tres puntitos, guardar en lista de reproducción, yo tengo dos listas, le voy a poner lista de prueba, ahí está, ahí está igual, es pública, le voy a dar listo, ahí está, voy a agregar otro video a la lista, le voy a poner aquí, guardar en lista de reproducción, le voy a dar lista de reproducción de prueba y toma, ya que van a hacer después de eso, para saber si realmente ya está mi lista, nos vamos a principal, después le vamos a dar en esta parte donde está el logo de su canal y ahí van a tener varias opciones, ahí viene el logo de su canal y una flechita donde van a poder ver las cuentas que tengan, ahí está la opción tu canal, YouTube Studio, tiempo de reproducción, obtener YouTube Premium, compras y membresías, cambiar de cuenta, activar el modo incógnito y tus datos en YouTube, tu canal cuando le des ahí te va a mandar directamente a tu canal, y vas a ver todo lo que tienes cargado en tu canal, YouTube Studio, ahí van a poder ver todas las opciones, desde el tiempo, bueno, tiempo, los comentarios, su público, bueno, muchas cosas, eso ya se los expliqué en el primer tutorial que subimos aquí dentro del canal, ahí también van a poder ver tiempo de reproducción, después YouTube Premium es una opción que tenemos de paga del YouTube, donde te suprimen los comerciales, pero yo luego les voy a dar otra opción donde no tienen que pagar y se libran de los comerciales, y compras y membresías ya es otra opción, cambiar de cuenta si tienen otras cuentas, pueden cambiar, y activar el modo incógnito que también en un próximo video les voy a enseñar para qué sirve, y tus datos en YouTube, bueno, ya, total que tienen eso, le van a dar en tu canal, llegamos, yo tengo una cuenta de apoyo, aquí tienen página principal donde nos muestra el inicio de su canal, editar canal, editar videos, etc, etc, nos vamos a videos, yo aquí no tengo en este canal pues ningún video cargado, este es una cuenta de apoyo, y nos vamos a listas de reproducción, y aquí tengo las listas de reproducción, la que hice ahorita, lista de reproducción de prueba, le van a dar click, o le van a dar con su dedito, si están trabajando en su Android, hay que aclarar que este video les estoy enseñando como hacer una lista de reproducción, con su celular Android, igual en la computadora les puedo enseñar, pero es lo mismo, y aquí vamos a encontrar varias opciones, el primer iconito que van a ver de las flechitas cruzadas, es que va a reproducir sus videos de manera pues aleatoria, puede ser el primero, el último, el segundo, dependiendo, la siguiente flechita donde viene aquí es para compartir, miren, lo vamos a hacer de esta forma, con este, brincamos el contenido, ahí está, vamos a ver, le voy a bajar todo el volumen, porque no quiero que me aparezca nada, aquí viene, si se dan cuenta, acá en la parte de abajo, este, nos brincó los videos, ya ven que estamos acá, y este, bueno, vamos a regresar en la parte principal, listo, ahí nos brincó el video, y aquí con esta flechita que le vamos a dar, ahí van a poder copiar el vínculo, compartirlo en Whatsapp, en las noticias, Gmail, YouTube, Telegram, mensajes, Auto, HomeDrive, Wi-Fi, Samsung Club, Internet Samsung, mensaje privado, con muchas aplicaciones van a poderlo compartir, ya es dependiendo, ahí está, y esta parte, ahí es donde van a poder ustedes editar su lista de reproducción, ahí van al título, lo van a poder cambiar, la descripción, van a poner una explicación de su lista, y lo que les había dicho al principio, cambia la privacidad, ponerle pública, no listada, o privada, listo, yo como no voy a hacer nada de eso, me voy a regresar, ahora vamos a darle algo que es, yo creo que muy importante, en este iconito rojo donde está el triangulito, le van a dar ahí, y abajo, ahí está, y les comienza de automático a reproducir la lista, algo que es muy importante, nos vamos a bajar en la parte final de la pantalla, aclarar que no en todos los celulares, aparece así, le van a dar donde dice siguiente, las banderitas, Tébis, Real de Sarri, y les van a aparecer otras opciones, después van a tener otras flechitas, la que se va y regresa, ahí le van a dar, ¿qué significa eso? Y ustedes van a poder repetir una y otra vez, una y otra vez, esta lista, la que viene adelante, pues van a poderlo hacer de manera aleatoria, bueno, cerramos esta parte, ya que tenemos todo esto, ya sabemos que se creó la lista y todo eso, ahora, ¿qué pasa? Si yo no estoy contento con lo que pasó de los videos y todo eso, ¿qué voy a hacer? Nos vamos a ir a los tres puntitos, y le vamos a dar, eliminar la lista de reproducción, y pues, eliminar de la lista de reproducción, significa que vamos a eliminar los videos de la lista, pero, no vamos a eliminarlo de nuestro canal, aquí es otra vez, eliminar de lista de reproducción, eliminar de lista de reproducción, de esa forma vamos a quitar esos videos de la lista, otra cosa, ¿cómo podemos mover el orden de los videos? En esta parte de la esquina, donde tenemos como una barrita de movimiento, podemos moverlos a nuestro antojo, y cambiar el orden, como nosotros quiéramos, ahí está, listo, ahora vamos a hacer lo demás, vamos a mostrarles cómo se elimina, eliminar de mi lista de reproducción, lo eliminaron, vamos a eliminar otro video, y vamos a eliminar el otro video, ya lo eliminamos, ya no tenemos videos dentro de esa lista, pero yo ya no quiero esa lista, me regreso más para atrás con la flechita, cómo voy a eliminar, ya tengo lista de prueba, le vamos a dar aquí, ahora sí, borrar, y vamos a borrar la lista, acá arranca, ya vieron, actualizamos, y ya no tenemos ninguna lista, así les muestro cómo hacer la lista, y algunas opciones que tiene la lista de reproducción, y cómo borrarlas, cómo modificarlas, nos regresamos al principio, yo creo que es importante que cerremos, yo creo aquí, dándole a mi canal, no, no, ahí no, aquí, les invito amigos, a que me apoyen, a que se suscriban a este gran canal, y que nos digan qué tipo de tutoriales, quieren que les saquemos de aplicaciones, de cosas que vayan a hacer, es por donde vamos a hacer tutoriales desde Android, y desde, pues, desde su PC, espero que nos apoyen, que nos compartan, y que nos ayuden a ir creciendo en este mundo de YouTube, y me despido en este tutorial, pues, diciéndoles que se la pasen bien, que nos apoyen, y que sigan siendo de esta gran familia, y como digo yo, con todo en alma, nos vemos, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!